¡Hola nanitos! Estamos en el Diamond Head State Monument en otro nana de rol acá en Honolulu. Espero que este trail esté muy muy padre. Dicen que tiene una vista increíble de la isla y aparte de todo es a lo que tienes que hacer cuando vienes a Honolulu. Entonces hemos tomado un autobús que nos trajo de la zona de Waikiki acá a lo que viene siendo la zona del Diamond Head. Entonces es aproximadamente las 8 de la mañana para que se den cuenta de la luz que hay. Es increíble y hay que subir un camino aproximadamente como de unos 10-15 minutos pareciera. Aquí desde la carretera empieza el Diamond Head Road. Entonces sí va a ser un poquito pesado pero vamos a ver cómo nos va. Los voy a mantener al tanto de esta nana de rol. El parque abre de 6 a 6 de la tarde y recuerden traer efectivo. Lamentablemente en la isla hay muchas cosas que tienes que pagar en efectivo, a diferencia de otros estados en Estados Unidos. ¡Hola nanitos! Ya estamos subiendo en el camino del Diamond Head. Está muy bien. Si alguna vez ustedes han ido a algún pasaje como Chipinque que está pavimentado de algunos tramos, es muy similar. Este, íbamos al lado de la carretera y vamos subiendo poco a poco a la montaña. Entonces la verdad es que vamos a ver cómo nos va porque traemos a nuestro bebé que tiene dos años y medio a ver si aguanta la subida y la bajada del Diamond Head. Hay una vista increíble del Diamond Head al subir por el camino que te lleva a la entrada. Tienes que recorrer aproximadamente como una milla que es como medio kilómetro y pasar por un túnel que la verdad es que estaba muy oscuro pero estaba muy bien. Y como se dan cuenta aquí llevo a mi bebé caminando conmigo en el trail y está muy bien porque esta parte de la carretera no hay mucho problema. Todavía no llegamos a la entrada del parque pero si se dan cuenta está muy muy bien el lugar. Este es el mapa del parque si se dan cuenta es muy grande y aproximadamente lleva entre hora y media y dos horas hacer el recorrido ida y vuelta. Ten en cuenta que los baños se encuentran solamente en la parte de abajo. Hay unas áreas en donde puedes tomar descansos pero la verdad es que tienes que caminar la mayoría del trail y no hay un área donde puedas hacer un descanso pero las vistas son increíbles de la ciudad. La verdad es que fue algo que nos gustó mucho en generar a mi familia y a mí y este aparte de todo es como una actividad más que tienes que hacer obligadamente si vas a Hawái. A Honolulu en este caso que es a donde fuimos nosotros y se dan cuenta se ve toda la isla de este lugar. Eso es lo que vale la pena. Ahí es donde íbamos a ir. Imaginen ese puntito que se ve allá arriba chiquitito es donde nos dirigimos para ver la vista completa. Ese era un área de descanso nada más. Para que se den cuenta tienen que también hacer escaleras que son como mil escalones se los prometo es demasiado lo que tienen que subir fácilmente con T sin exagerar unos 300 escalones y ese es el lighthouse que es otro trail que pueden hacer para llegar ahí. La verdad nosotros no nos dimos la vuelta lo que hicimos solamente verde de arriba porque nos iba a tomar más tiempo y ahí estoy arriba en la cima. Logramos llegar hasta la punta. La verdad es que fue una súper hazaña. De verdad nanitos no tengo la condición física súper excelente pero no lo necesitan. El trail está muy sencillo. Lo único es que hay pedazos donde están muy dañado el camino pero vale la pena. Vemos el arco iris de Hawái porque en todos lados hay arco iris en Hawái. A donde fuéramos era increíble verlo por todos lados. La vista valía demasiado la pena. Si se dan cuenta se ve el mar, se ve la zona de Waikiki que es la zona premium de lo que viene siendo Honolulu. Entonces vale mucho la pena ir y la verdad es que a todos lados a donde vayan traten de llevar un impermeable. Pero esos son mis tips para que vayan al Diamond Head. Tiene que llevar ropa cómoda, llevar agua porque es súper importante, el bloqueador porque la isla todos lados está soleado y llueve aparte. Calzado deportivo indispensable porque la verdad es que está muy muy estrepitoso. El camino, el lentes de sol también se los recomiendo bastante. El impermeable como les decía este es súper importante porque hay momentos en que está lloviendo constantemente y luego se quita pero hace calor. Entonces te puedes llegar a enfermar muy fácilmente. Y recuerda que dentro del paraje no hay baños. Solamente en la parte de abajo donde está el snack y el área para hacer picnic. Y también tiene una área ahí donde está el picnic que te venden snacks. De verdad en esa área sí puedes pagar con tarjeta pero traigan dinero en efectivo para la isla. Es muy raro que sea un digamos destino turístico que no puedas pagar todo con tarjeta dentro de Estados Unidos. Pero bueno es bueno saberlo para ir preparados. Nanitos espero que les haya gustado mucho este recorrido por el Diamond Head. Yo me divertí bastante. Vale mucho la pena. Recuerden suscribirse al canal. Nos vemos el próximo martes con algún otro video. Los quiero mucho y feliz año nuevo 2019.